Sí, muchas gracias, Yerjian, Franci y demás miembros del equipo. En el día de ayer, primero de agosto, ayer domingo, se dio en el país una efeméride que siempre nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Se trata del periódico Listín Diario. El día de ayer cumplió 132 años de vida continua, por supuesto hubo un periodo en el cual el periódico se cerró durante la tiranía de Trujillo, pero estamos hablando de un periódico que nació como una gaceta marítima para informar la salida y entrada de los barcos, por eso lo de Listín, porque era una lista de barcos que entran y salen, que luego fueron anechándole algunas informaciones, algunas noticias, y eso se convierte posteriormente en el periódico más leído de la República Dominicana. La historia del Listín Diario está ahí. Siempre el Listín Diario ha pasado, bueno, nació en manos de los pelleranos, pero ya hace mucho tiempo que creo que ya no hay ni siquiera un pellerano dentro del Consejo de Administración del periódico, el Listín Diario. Pero ha tenido el Listín Diario por tradición los mejores directores de diario que hemos tenido en la República Dominicana, o de los mejores. Hay directores que han sido emblemáticos para ese periódico y definitivamente tenemos bastantes historias en ese sentido. Hoy día, Bloch Herrera, por ejemplo, don Rafael Herrera, el histórico y emblemático director de ese periódico, un hombre con una capacidad de análisis y nada complicado, unos análisis muy llanos, pero muy en la diana. Era un gran director, don Rafael Herrera. ¿Qué se puede decir o qué se puede sacar en claro de esta efeméride? Se puede sacar el hecho de que, primero, el periódico es una de las instituciones más viejas de la República Dominicana, junto con las familias que fabrican rones en la República, como el caso de Bermúdez, de Brugal y la gente de Barceló que tiene menos tiempo, pero la cerveza presidente. Son instituciones que nos identifican mucho como nación. Ahora bien, el Listín Diario ha sido lo suficientemente inteligente como diario para hacer el crossover. Y eso es importante en este momento. Porque el Listín Diario es un periódico que llega a través, tanto como periódico escrito, pero llega a través de los medios digitales que hoy día son la vanguardia de la comunicación. El Listín Diario tiene, ustedes están viendo en pantalla, la portada, bueno, la página más bien del periódico, pero esto no se queda ahí. El Listín Diario tiene una cuenta de Instagram, tiene una cuenta en YouTube, el Listín Diario tiene Twitter, el Listín Diario tiene Facebook. O sea, está en los medios. No solamente eso, es un diario que llega al millón de visitas diarias. Hace tiempo lo anunciaron y obtuvieron un reconocimiento. Y eso realmente es importante para un periódico que toda la vida fue un periódico escrito, un periódico que ha hecho historia como periódico escrito. Y, por supuesto, el Listín Diario, con este crossover, da un salto importante. En definitiva, cuando usted quiere confirmar una información, entre a la página del Listín o vaya al Instagram del Listín, donde usted puede confirmar la información, sobre todo esa información de la red donde hay mucho fake news, o sea, noticias falsas, ¿no? Y entonces, pero el Listín Diario te lo aclara. Pienso que para nosotros los dominicanos es sentirnos orgullosos de un medio como el Listín, así como nos sentimos localmente los franco-macorizanos orgullosos de un Jaya que ha estado trabajando por más de 30 años, siendo el periódico local de más larga data en toda la historia de la ciudad. Lo que quiere decir que hay que felicitar a Miguel Franjul, su actual director, hay que felicitar a su equipo y hay que felicitar a sus administradores, su consejo de administración, dentro del cual está la representación de una importante familia nuestra, que es el caso de los Risset. Los hijos de, uno de los hijos de don Héctor Risset es miembro del Consejo de Administración del Listín Diario, por lo que también nos toca un tanto de cerca por esa relación. Así que felicidades para el decano de los periódicos nacionales y probablemente de los periódicos latinoamericanos. Bueno, en Nicaragua hay un periódico que es bastante, los chamorros, lo manejaban el periódico de Nicaragua, no recuerdo cómo se llama ahora, pero sí, es un periódico emblemático, muy viejo también, casi contemporáneo con el Listín. Pero muy bien, felicidades al Listín Diario, decano de la prensa nacional y uno de los medios de comunicación de más empuje que ha tenido la República Dominicana. Muchas gracias.